1, 2, 3 ¿Cómo estás? Hace tiempo que no sé de ti Me he dicho que has estado bien Y sé que siempre has sido así Yo estoy bien Muy bien, gracias por preguntar Me he ido cada vez mejor Y todo empieza a cambiar ¿A quién engaño? ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo te extraño? Me estoy mintiendo No es cierto Si ya no puedo con este desierto Si se quedó mi corazón abierto Yo no te he olvidado, amor Lo siento Lo siento Yo ya no entiendo para qué te miento Si estoy hundida en este sentimiento Aún es tarde, por favor Yo no te he olvidado, amor Yo no te he olvidado, amor Yo no te he olvidado, amor Yo estoy mal Muy mal, gracias por preguntar ¿A quién engaño? ¿A quién engaño? ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo te extraño? Me estoy mintiendo Me estoy mintiendo No es cierto Si ya no puedo con este desierto Si se quedó mi corazón abierto Yo no te he olvidado, amor Lo siento Lo siento Yo ya no entiendo para qué te miento Si estoy hundida en este sentimiento Aún es tarde, por favor Yo no te he olvidado, amor A mí ya no me sale el sol Desde que tu amor se escapó Me cuesta saber quién soy yo No es cierto Si ya no puedo con este desierto Si se quedó mi corazón abierto Yo no te he olvidado, amor Lo siento Yo ya no entiendo para qué te miento Si estoy hundida en este sentimiento Aún es tarde, por favor Yo no te he olvidado, amor Yo no te he olvidado, amor Yo no te he olvidado, amor Salud, papá